Buena gente, bueno, este video es un pequeño aviso importante, porque este video va a hacer que me dejen todas sus preguntas, o sea, voy a hacer un preguntas y respuestas, no voy a hacer preguntas y respuestas como le hizo LucyFans, o no me acuerdo como te llamaba tu perfil la siguiente amiga, pero voy a hacer un preguntas y respuestas. Y entonces en este video que subo ahorita, me dejan todas sus preguntas, me las escuchan muy diferente que mi hermano, bueno, en este video que subo voy a dejarme todas sus preguntas en la caja de comentarios, y en el próximo video los responderé, bueno, un saludito a Lucy, a Ambar, a mis dos amigas, bueno, no se las confirmaba, pero las considero amigas. Pero igual, pues a todos, buenos días, tardes o noches, en mi país de noche, pero igual, bye bye.